Música Oigan la historia, atención Flobón, saluda Flobón Atención Gorillo, aquí, atención Estamos online Estamos online, oigan la historia Mucha gente ha criticado El apoyo que le venimos dando A Wellington Q Y al Primo Luca Son dos figuras que han salido de las redes sociales Como otras, verdad Como otras La cual, por la sinceridad De esos muchachos Y la humildad de esos muchachos Nativos del este del país Se le ha dado un apoyo, no nosotros, sino todos los medios Pero principalmente nosotros Quienes fuimos los primeros que lo entrevistamos A ellos, conjuntamente con Sandy Y Euro Evolution en el choque Entonces los muchachos se han vuelto virales Los muchachos Hicieron un video nuevo, salió ahorita Las entrevistas De esos muchachos Tienen miles y miles De visitas, señores En mi canal de YouTube La entrevista que le hicimos A Wellington Sobrepasa las trescientas mil, señores En menos de un mes Que hay videos musicales Que hay gente Que es muy pegada Que gastan quinientos mil pesos Que no tienen ni la mitad De esos muchachos De esos muchachos De una entrevista Entonces Mi pregunta es ¿Qué prefiere El pueblo dominicano? Los dobles moralistas Que hay en las redes sociales Que Wellington Q Y el Primo Luca Vendan droga Atraken O estén Estén Tratando De buscar vida En las redes sociales Y en la música Y en la vaina de la comiquiquería Y la vaina Superación Superación ¿Qué prefiere el pueblo? ¿Pero qué prefiere el pueblo? ¿Qué talento tienen esos muchachos? ¿Sabes el talento que tienen ellos? Cae el bien Yo puse un tweet El 23 de este mes A las 5.33 de la tarde Dice Si te molesta la popularidad De Wellington Parquea tu odio Él no tiene la culpa De que usted no le caiga en gracia a nadie Señores La principal crítica Si a esos muchachos No que No tienen talento Y que no apoyan a los que tienen talento Ellos no se están vendiendo por talentosos Se están vendiendo por graciosos Por humilde Y porque le caen bien a la gente Eso no es culpa de ellos Que ustedes se han fracasado de la vida Y no hayan logrado nada De lo que usted quería hacer Y esté trabajando de 8 a 2 De 8 a 4 No son problemas de ellos Tú no tienes que pagarlo con ellos No fueron ellos que te negaron trabajo Ni que te cerraran la puerta Donde tú querías lograr Y que tu éxito Principalmente todos estos nuevos talentos Que quieren Y que apoyan Y no les gustan a la gente El socio No es una obligación Todo el que ha aposteado Se ha reído con Wellington Y el Primo Luca Nadie lo ha obligado Ni le ha pagado Para que se ría con ellos Y lo disfrute No es una obligación Tener gracia es un don Que le dio Dios a esos muchachos El primer talento de ellos Es su humildad Son muchachos muy humildes Clase de humildad Han dado ellos Sí, sí Que saben que la gente Se está burlando de ellos Y siguen No le paran a nada No han cambiado nada De que no Tenemos que vertirnos mejor Nada Clase de humildad Han dado su humildad Nosotros no hemos propuesto A Wellington Q Al Primo Luca A los Grammy Ni a los Premios Soberanos Ni a los Billboard Que estamos apoyando Simplemente se están apoyando Que son tendencias A los muchachos Eso es todo ya Tendencias No hay un video Que uno postese Muchachos En Instagram Que no tenga 60 mil reproducciones Eso está bien La gente está para ellos Está para ellos Su tiempo Está bien Uno nuevo talento Con uno peinado Llego de mocos Pa' los lados Y vainas Y que es lo que más canta Y que más hay intriga Esos son los que andan Criticando a estos muchachos Porque están picados Están dolidos 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 Señores No es culpa de ellos Que ustedes sean unos fracasados Lo siento de verdad Por ser como tan directos Los nuevos talentos reales ¿Dónde están los nuevos talentos reales De este país? Confiando a todos Quizás los fracasados Quizás los fracasados Confiándole insuperables Sí, sí Copiando babón Y en eso están los nuevos talentos La mayoría En eso que están copiando ¿Eh? Que no invierten En promo Inviertan No, que ayúdame 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 Con ayuda Es con talento Que usted echa pa'lante Aquí le hemos abierto la puerta A muchísima gente A demasiada gente Entonces ya la historia Nosotros somos los más bloqueadores Entonces No apoyan No abayen Entonces Cuando apoyamos Estamos apoyando a gente sin talento ¿Qué problema? Váyanse bien La doble moral es así, Santiago Es un problema realmente Así fue con el problema ese Del caso de Oedo Odebrecht Peleando porque no habían apresado a nadie Ahora Cuenta de eso Nosotros nos damos No, no, no Nosotros nos damos En este micrófono se habló Perdón, perdón Este micrófono es mío Yo digo lo que yo quiero Sí, pero no creas que es pertinente A lo compraste No, no, no Pues yo lo veo Perdón, perdón No, no, pues yo lo veo Real No, perdón, perdón Yo puedo dar un ejemplo Perdón, perdón Yo estoy hablando de lo que se ve en las redes sociales Dale Este micrófono es mío Si no, si yo no puedo hablar Entonces yo me paro y voy para mi casa ¿Cuándo te costó? Pues por lo ven acá Dale, dale El Freddy Baragoico Tranquilo Pero que hay que apresarlo Ahora están apresando Y no que faltan Siempre van a estar inconformes En la redes sociales Como quiero decir Siempre van a aparecer Tú hablas del corazón Son cardiólogos Tú hablas de que quieras una casa Son arquitectos y constructores Siempre saben de todo Saben más que todo el mundo de todo Entonces, lamentablemente Lamentablemente estos muchachos No han obligado al pueblo a reírse Y a seguirlos Y algo también importante Ellos tampoco han vendido Son artistas, señores Ellos no han vendido eso Para nada Siempre han vendido con humildad Y me alegró el alma Cuando Santiago aquí Dijo que ellos habían hecho Un contrato Habían cerrado un contrato Con una tienda Pero oye, la historia Las entrevistas que criticaron De nosotros muchísimo Esos muchachos Fueron con 10.000 en los bolsillos Con 10.000 Debi grabarlo esa vaina Con 10.000 El serial de los cuartos Debi grabarlo Cuando se apaga la cámara Todo el mundo le metió la mano en los bolsillos Santiago, toma, toma El bolillo Todo el mundo le dio lo suyo Eso lo merece Ellos le dijeron ¿Y Sandy cuánto le dio? ¿Cuánto? ¿Digaron cuánto contigo ellos? 10.000 Conmigo le dieron 500 Y el boli Y el boli lo llevó De eso a día le quitando un mire Y el boli lo llevó Y la fecha gasolina Lo más ya se dan con un euro Bálvaro Sandy Y el boli lo llevó a ver a centro Sí, sí Le compró su yo, el lanzo y borra, su ropa, bien Eso está bien Eso está bien Que tiene de malo Así que Apareció La envidia La envidia La envidia La envidia Así que sencillo Mira que lo queremos vendiendo drogo Atracando A veces la tragan ustedes mismos Sí O en las redes sociales En los programas Buscando vida Eso nunca Cuando viene a ver Nos estamos librando De dos atracadores más Sí Cuando viene a ver Nos estamos librando En el caso de Primo Luca De un cuatrero Sí De la sangre Qué vainilla Qué besol A lo Fokke Radio Show